Música Y una alegría enorme también de poner en marcha esta tercera etapa del programa del PIB en cuanto a las nuevas posibilidades, nuevos puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo para los jóvenes y cuando esos puestos de trabajo son para la industria o para la actividad económica que es la más dinámica que paga los mejores salarios, es mucho mejor para cada beneficiaria y también para el mercado. Me decía la presidenta de esta querida empresa que ella comenzó en Intel, el PIB en CDT comenzó que fue una de las impulsores de software y hoy tenemos una empresa con 100 programadores que quiere irse a 200. Eso es el resultado de apostar a lo que Córdoba tiene de capacidad. El complejo científico-técnico-académico, el Estado y el sector emprendedor, el sector empresarial. Yo estoy seguro que va a ser un éxito como fueron las dos tribunas y quiero decirles a las amigas y amigos empresarios, si encontramos la manera de que en vez de 300 puedan ser 500, puedan ser 600, puedan ser más, el gobierno provincial está dispuesto a poner la presencia para que se pongan más en el programa. En este caso pusimos en marcha un programa que desarrollamos junto con el Cláster Tecnológico, junto al Ministerio de Industria y Tecnología, al Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para insertar a personas en las empresas de software. Que sabemos que hoy el límite que tienen las empresas de software es el no contar con el capital humano capacitado para poder seguir creciendo. Ese es el límite. Nosotros queremos que las empresas sigan creciendo y queremos que más cordobeses y cordobesas puedan insertarse laboralmente en estas empresas que pagan muy buenos sueldos, que no tienen de hecho y que les permite progresar, desarrollarse en lo personal y también en lo laboral. Tendríamos que captar muchísimas, muchísimas más en proporción porque actualmente la proporción de mujeres trabajando en las áreas específicas del sector de tecnología está alrededor del 15, 20%. Así que nosotros queremos a muchas más mujeres, queremos que se animen, queremos que verdaderamente sepan que tenemos todas las capacidades y todas las habilidades para poder hacerlo. Solo es cuestión de decidirse. Así que este programa también busca incorporar a mujeres en este sector que lo necesita, que le hace falta y que tiene mucho talento a las mujeres para aportar. Hemos podido introducir modificaciones que para nuestro modo de ver son muy importantes. La primera de ellas es que ya no hay una sola capacitación, hay un conjunto de capacitaciones. Un conjunto de capacitaciones que brinda el Instituto Politécnico de la provincia de Córdoba que tiene que ver con la demanda del sector. Siempre nos enfocamos en resolver los problemas del sector junto con el sector. Y el otro elemento que nos parece muy importante y nos llena de expectativas es que mejoramos la asignación y estímulo para aquellas empresas que contraten personas en ciudades de menos de 60.000 habitantes y que las dejen trabajando en ese lugar. Porque con eso estamos buscando y con otras políticas públicas como el despliegue de la fibra óptica, como el desarrollo de las escuelas proa, buscamos generar desarrollo tecnológico local. Un elemento clave. Esta es una industria que no solamente trabaja con el talento de las personas, sino que también paga buenos salarios. Genera un enorme desarrollo personal, un enorme desarrollo profesional, con lo cual la expectativa es muy grande poder producir cambios muy importantes en toda nuestra provincia. Soy CEO de Darwof, soy ingeniera en sistema y soy también vicepresidenta del Cluster Technology de Córdoba. Hoy en Darwof somos 130, de los cuales 100 son desarrolladores de software. La empresa ya tiene más de 10 años en Córdoba y ahora estamos en un crecimiento por esta fuerte demanda de que cada vez más se necesitan desarrollos de software en las distintas empresas. Así que bueno, estamos en constante crecimiento y para este año esperamos crecer a 200 desarrolladores. Para nosotros este programa es muy importante porque hay una fuerte demanda, ya no sabemos de dónde sacar más desarrolladores de software. No nos alcanzan los egresados de las universidades. Entonces este tipo de programa es muy importante porque es un programa de inserción laboral. O sea que los forman, están formándose seis meses, luego se siguen formando otros seis meses más, los seguimos formando y capacitando de las empresas, capacitándolos, les damos empleo y empiezan a trabajar en proyectos reales. Entonces esto es como que nos genera otra fuente de gente que decide estudiar programación. Yo como mujer es que quiero que cada vez más mujeres también estén trabajando en este rubro, como yo también estoy acá y presente y en el clúster porque creo que mostrándonos hacemos que más chicas decidan estudiar este tipo de carreras. Y bueno, también con foco siempre en que cuando hay este tipo de programa, como el programa PIL, poder contratar en estos programas que se inscriban mujeres con nosotros. Y ahora actualmente tenemos un 15% de mujeres y siempre tratando de que se sumen más. ¡Suscríbete al canal!